¡Vaya, vaya! ¡Sácale brillo al piso! ¡Sá! ¡Sá! ¡A huevos, papi! ¡Sá! 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 Ya me subieron una vez, luego vinieron unos de Monterrey, acá andaban y decían, mira, que salió del medio. Vivir en Tepito es muy chido. Nacer en Tepito es muy chingón. Estar todavía viviendo en Tepito es una experiencia muy cabrona. Contigo da que ver, normalmente ya se acabó el querer, dicen que... Siempre se ha castelizado, te pide por ratero, pero no. Aquí hay licenciados, abogados, doctores, todo, ¿no? Ofrecemos tacos de bistec, costilla, pollo, chuleta, el famoso queso carne, es bistec cebollado con tortilla de harina. Aquí en el barrio platican que nada más matan, pero también tenemos comida, comida que te hace a que engordes, hermano, mira. Tengo de choricito, queso carne, y ya puedes venir a comer, sentarte, te pongo hasta la música, si tú gustas, hermano, ¿eh? Los bailes, la convivencia, este... el fútbol, sobre todo el fútbol. A las once, chilaquiles, a las doce, pa'l partido, pa' la pelota, vaya, pa' la pelota, vaca. Una cosa es lo que dicen los periódicos y otra la realidad. ¿Vieran qué bonito es aquí? Me gustaría que vinieran a conocer el barrio, es muy bonito. ¡Gracias! Encontrarse en el núcleo de una ciudad tan hermosa, que mejor estando en el mero y mismísimo barrio de Tepito, ser parte de y vivir dentro del barrio, nos hace únicos, orgullosos. No tengo palabras para escribir esta bonita, ¿no? Conocido como el Bronx, conocido como el Brujas, un chingo de sobrenombres, ¿no? Estamos en una parte del barrio donde está una famosísima frase, los tepiteños crecen como los visteces, tazos. Una frase dedicada a la señora Mayra y a la señora Lourdes, miren nada más. Bonita frase que distingue el barrio. Ahora sí que esto es parte de que todo turista, si llega aquí, se tiene que tomar la foto. Si tú vienes a Tepito, no te esperas una foto aquí, la verdad estás, estás güey, la verdad no venís que al barrio. ¡A la vio! ¡A la bo! ¡A la bimbo va! La gente, la gente que viene de compras, de compras, ra, ra, ra. Que tengan un miércoles alegre y feliz y que a toda la gente le vaya bonito. También a los comerciantes. ¡Pum, pum, pum, pum! Vamos, yo te llevo. No, ¿cómo crees? Allí es muy peligroso. Ni la policía se atreve a entrar. Por algo le dicen barrio bravo. Y así es como por generaciones ha crecido el estigma, el temor hacia el inexistente barrio en el mapa oficial como Tepito. Leyendas urbanas abundan, que su nombre es una derivación de Tepito. Como advertencia, entre maleantes cuando aparecía la policía dando un pitazo. Que los martes es día de descanso porque toca visita en los reclusorios. Que en el barrio no viven más que delincuentes, vagos y escoria de la sociedad. Las leyendas continúan, pero si bien parte de la magia de Tepito es precisamente ese aire de aventura que lo ha acompañado durante años. El barrio bravo. Que es mucho más que eso. Empezando porque es uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México. Cuna del comercio, pero que con la llegada de los españoles y por su ubicación, se convirtió en el límite de la entonces próspera Tenochtitlán. Su actividad comercial continuó, pero también dio inicio a su mala fama, convirtiéndose en el patio trasero de la época. Prostitutas, indigentes, fueron replegados hacia Teocaltepitón, verdadero nombre náhuatl del lugar y de donde se derivó Tepito. Más que tenerle miedo al barrio, se le debe respeto. Los tepiteños, cada día como cualquier otro citadino, luchan por salir adelante, pero con la carga histórica de ser del barrio. No porque sean amantes de la violencia, porque aunque la historia se empeñe en señalarlos, ellos viven por demostrar lo contrario. De ejemplos hay muchos y en todas las ramas. Boxeadores, cronistas, locutores, artistas, escritores, cantantes, pintores, entre otros. Pero sobre todo, gente trabajadora. Que sí, sí se pone brava cuando se trata de defender su lugar de origen. Tepiteños valiosos que cada día dan la bienvenida, confesiantes, turistas, tepichulos, tepilovers. No solo se jactan de atreverse a visitar el lugar, sino que presumen el barrio como si toda su vida hubieran permanecido allí. Esto es Tepito, bravo por el barrio. Todos critican al barrio, al barrio que robos, que payuca y todo eso, pero si nos damos cuenta en todos los barrios es lo mismo. Hay homicidios, hay robos, hay relaciones y todo eso. Entonces, no sé por qué critican al barrio tanto. Si del barrio comemos también mucha gente. Somos trabajadores. A lo mejor sí nos gusta el vicio. Pero pues ya a esta época y a esta edad, yo creo que ya no nos queda otra cosa más que trabajar. Y pues darse un toquecito, carnal. Y todo eso, entonces también la gente lo ve por YouTube o televisión, noticias, qué sé yo. Y eso es lo que deja de que la gente luego muchas veces deje de venir. Cucineros, creativos del barrio. ¿Qué no jefe? ¿Cómo está? Bien, aquí estamos dándole. ¿Qué le cuentas a nuestro bonito barrio? Todo bien, todo normal. Siempre aquí en el barrio. Años ya de estas maravillosas flautas, ¿sí o no jefe? Sí, ya, casi 60 años. Señor, la gastronomía del barrio, ¿cómo está? Mira, chulona. Las famosísimas flautas. Casi no traen carne, por eso son de la suerte, ¿sí o no? Suerte. Es lo que día a día se vive en este barrio. Esto es la esencia, esto es lo más interesante. La gente bailando, felices, contentos. Y yo qué mejor, te pito de salsa. ¡A fuego! ¡Va mierda ese culotote! ¡Vaya, vaya! ¡Sácale brillo al piso! ¡Fuego, papi! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego! ¿Va a bailar o qué? ¿Va a bailar? ¡Váil, dale! Yo nací aquí en el barrio, en la calle de Jesús Carranza. Soy bailarina desde los 13 años de edad. Habemos gente trabajadora, gente luchona que día con día vendemos para llevarnos un taco a la boca. El barrio es muy socorrido. Como Tepito no hay dos, es el barrio mundialmente conocido en todo el mundo como gente de trabajo. Soy orgullosamente tepiteña y bailarina. Me llamo Esther y estoy a sus órdenes en la calle de Jesús Carranza. Me imagino en los años 30 del siglo pasado, ese Tepito añorado donde teníamos salas de cine, teníamos salones de baile, la vida era más tranquila, la vida ahora es más difícil. En toda la Ciudad de México y en todas partes la globalización nos ha roto a la madre. Pero en Tepito se pasa, en Tepito se nos descarga mucho la falluca, el comercio informal, el comercio ilegal. Pero todavía es vivible el barrio, todavía podemos decir que Tepito tiene un lado familiar, un lado vivible, un lado agradable. Todas sus calles son caminables. Aunque como puede ser en otras partes de la Ciudad de México, en el centro, en el sur, en las partes cómodas donde hay lana, por ejemplo en Polanco, en la del Valle, en la Condesa, pues también ahí hay atracos y robos, aquí también en Tepito, en la Mercedes, en el centro. Pero todavía se puede vivir. Hay gente que añora venirse al barrio. La comida, los sabores, los olores, esa nostalgia de las vecindades antiguas, donde las tradiciones, las fiestas, era un rato de esparcimiento inolvidable. Eran cosas que se te quedan impregnadas en la piel, que te hacen sentir la importancia de la solidaridad callejera, la solidaridad de los jodidos, de los que estamos acá, sin esa solidaridad no hubiéramos vivido. Nos hermanamos en una gran familia tepiteña, los de Labradores, los de la Cuarta de Panaderos, los de Caridad, Jesús Carranza, y así podría decir todos los barrios de Tepito. Déjenme decirle que el barrio de Tepito ahora ya no existe. Es Colonia Morelos. Se quedó solamente el nombre del barrio originario, aquel barrio originario de México, Tenochtitlán, del México, Tlatelolco, que estaba en medio de esas dos ciudades hermanas. Ahí andaba un barrio, Mecamalinco, Anitantitej, Amajac, y todos esos lugares que también le dieron lugar a ese gran barrio, que era Tepitoyo, Tepo, Tepitón, Tepito, que después fue una calle que se le llamó Tepito y después se convirtió en Caridad, donde ahora termina la calle de Elegido, que ahora se llama Avenida del Horror, que, perdón, en Avenida del Trabajo, porque es un horror el trabajo, es World Avenue, carnal. ¿Y tú crees así la agarraba yo con el pichipalo? Claro que sí. Este, o sea, ya la esperaba que se asomase nada más. Se asomaba nada más por un hoyo, porque eran varias, salían de ahí. Nada más se las hacía yo el palo y mol, y las ensartaba yo del mercado un día. Quiero decirles que estoy muy orgullosa de mi barrio. Aquí he sido muy feliz, he trabajado mucho para mantener a mis hijos. Aquí hay gente muy trabajadora, licenciados, doctores, de todo y aquí, aquí todo es bueno. Una cosa es lo que dicen los periódicos y otra la realidad. ¿Vieran qué bonito es aquí? Me gustaría que vinieran a conocer el barrio, es muy bonito. Cuando estaba pequeña fui feliz y ahora soy muy feliz porque valoro todo lo que he vivido y todo lo que es el barrio. Ahora ya lo valoro bien y sé lo feliz que soy. Yo vengo de ropa, arte, libros. Estamos muy carentes de cultura, pero tratamos de que las personas que vienen a comprar, pues también lean la cultura que hay en Tepito. Nosotros somos cultura urbana, ¿no? Oye, tienes ahí unos cuadros bien interesantes, ¿podemos ver uno? Sí, al que quiera, cual quiere que le traigan. Santa María Nativita, ¿este dónde lo encontraste? Este nos lo, nosotros vamos a las casas a comprar. Este nos lo dieron en una taquería de Chimalhuacán del Estado de México. Ahí creo que dice, ¿no? También. 500. Y nos dan así cosas. Hay gente que vende sus cosas porque les, por la falta de espacio. ¿Las consigues baratas? Sí. Y ya tú aquí les das. Este tiene desde, bueno, yo tengo aquí desde el, desde que tengo uso de razón. Mis padres me trajeron, iban allá por San Jerónimo, por este, lo que es Santa Fe. Después ya se llamaba al principio carreteros, hallateros, no asalariados porque no tenemos un salario fijo. Y hasta la fecha este, esta cultura tiene más de, pues mi familia ya tiene toda la vida aquí veniendo, de 60 años. Ya es de generación, de generación que también ustedes se dedican a esto. ¡Olé! Yo soy la segunda, mi terrenación y mis hijos son la. Les enseño. Y todo el tiempo han estado de, se le dice, hallateros. Hallateros, carretoneros, no asalariados. Tepiteños. ¡Olé! Hay gente que se va especializando, por ejemplo, este, en artes, en oro, en cuadros, invaluables, cierto tipo de cosas. Salir de cada quien de las vecindades, jugaba fútbol, vecindad contra vecindad, sanamente, fútbol, béisbol, americano, quemadas, de todo, de todo jugábamos de niño. Señores, esto es Tepito, vívanlo, vengan a conocerlo. Bueno, el boxe en Tepito siempre ha sido, ha sido el número uno del barrio en el deporte del boxeo, donde de aquí salieron todos los campeones, lo mejor, en campeones. La cuna, la cuna de Tepito de boxeadores. Aquí Tepito es algo, algo único que hay en México. Además, es un barrio muy, muy famoso, barrio de Tepito, y han salido de aquí muchos campeones, muchos boxeadores, muy buenos. Amigos, miren, ya nos encontramos en una de las vecindades más emblemáticas del barrio, en la famosísima vecindad del 13 de Aybor, Colomé de las Casas. Vean nada más qué belleza de vecindad, con más de 100 años ya de existencia, es un ícono de esta vecindad, es un lugar lleno de maravillas, porque todavía podemos encontrar los lavaderos. Un lugar exclusivo y digno del barrio. Vivo aquí en este barrio desde hace 29 años casi. Pues la única experiencia que puedo tener es que llegué aquí, mi esposo me dejó aquí, y he aprendido anfíricamente a arreglar los organillos musicales. Y pues vivo en este predio que tiene más de 178 años, y lo consideran la catedral del cilindro. Si ves, todo esto es nota musical, son ocho melodías, ¿sí? Este rollito es un rollito de madera, ¿sí? Y sus puntillas, pues son de latón, otros son de acero inoxidable. Ya son réplicas de los aparatos originales. Violines, bajos, bajos. Violines, ¿sí? Cornetas abajo, pitillos arriba. Vivir en Tepito es, pues vivir en paz, tranquila. En aquel tiempo sí, este, personas de los amantes de lo ajeno entraban, y nomás lo agarraban, lo pelaban, lo desnudaban, le pegaban y luego lo presentaban al Ministerio Público. Me llamo José Luis Frausto, soy propietario de Migas La Güera. Y estas migas empezaron a hacer las migas hace 50 años. Una larga historia, ¿eh? Los puestos de aquí, los puestos de aquí de Tepito, eran de madera. Y después, los hicieron ya de tubulares, y ya después empezaron a vender micatres. Desde que nos instalamos aquí, hemos seguido adelante, gracias a la gente. Nos han favorecido con su presencia para venderles mis ricas migas. Gracias. 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 Dios nuestro Señor. Dios nos ayudó a todos. Porque a todos nos ha ayudado. A unos y a otros y a los que sean. Trabajamos y tenemos con que vivir. Sí. Para que, más que la verdad. Pues eso no eran más que unas barditas de palo. Para mí Tepito es mi rey. Para mí Tepito es el mero bueno de este México. Porque ayuda al mexicano. Ayuda al pobre que somos nosotros. Porque Tepito era una cosa muy pobre. Pobre mucho. De a tiro. No comía más que así cositas. Y vino doña Berta a ponerla puesta. La de Tepito que me gusta mucho. Y quiero Tepito. Y a mí sí me hacen un favor quien sea. Quien sea quien se me lo pida. O yo se lo pida. Me lo hacen. ¿Por qué? Por una razón muy grande. Yo les ayudé y ellos a mí. Pero yo quiero mucho. Mucho mi Tepito. Pásele, pásele. Le estamos dando barato, barato. El tenis de niño, de dama, de caballero. Bueno, bonito y barato. Y bueno, bonito, barato y original. Somos de Tepito y tenemos puro bueno. Mi compadre Pepe Bustos acaba de morir hace poco. Él es nativo de aquí, de la Cuarta de Panaderos. El señor Ricardo Rocha es de aquí, de la Casablanca. Resortes nació aquí en Carvajal. No, es la otra Estanquillo. Entonces toda la gente, la verdad, gente nata. Y también gente que viene, no nada más los viejos, por decir los nuevos. Como es Jorge Carmona, un amigo mío de aquí de Constancia. Gran amigo y gran talento del barrio. Yo soy el cantante, que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes les voy a brindar. Y canto a la vida, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos cantante, comienza. Mi nombre es Jorge Carmona, la voz del barrio Tepito. Conocido mejor por cantar salsa. Aquí en Tepito y en las calles de sus alrededores. Así me conoce la gente. Tengo 25 años. Aquí nací, aquí me criaron mis papás. Entre canicas, fútbol, trompos, yoyos. Gente que salía el chisme, gritones. Entre todo eso me crié. Entre música salsa, música cumbia. Todo eso fue mi crianza aquí en el barrio de Tepito. Para mí Tepito es mi barrio. Es lo mejor que me pudo haber pasado, nacer aquí. Tepito lo caracterizo como un barrio humilde, un barrio trabajador. Un barrio de gente que lucha día a día y que sueña por salir adelante. Eso es lo que cataloga a Tepito. Lo que somos verdaderos tepiteños. Eso es lo que caracteriza a mi Tepito. Y por él daría todo por mi barrio. Y aquí lo estoy haciendo. El escuchar la palabra Tepito, para todo aquel que no lo sabe, simplemente te enchina la piel. Ser parte del día a día de este maravilloso barrio es algo realmente incomparable. Sus gritos, su gente chambeadora, la banda, el quióvole carnal, qué onda barrio, qué tranza. Escuchar esas simples frases hacen que te sientas en casa y cobijado por todo el barrio. Con amor, pasión y entrega es que hacemos todo esto de corazón para todos ustedes. Del barrio para el mundo entero. El 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 barrio para el mundo entero. En esos momentos donde te llevas a tu chava por acá En las bombas, el agasajo y la banda ¿No? Pero qué creer Tepito lo tenemos en el corazón Y hay como lo decía mi compadre Daniel Manrique México, la ciudad de México es como el Tepito del mundo Pero Tepito es como la síntesis de lo que somos como mexicanos ¿O qué no? Tepito lo tenemos en el corazón Tepito lo tenemos en el corazón Pues Tepito siempre ha sido un barrio hermoso para mí Y que siempre he vivido aquí toda la vida Y toda la vida ha sido el barrio Y nunca olvidaré yo mi barrio Mi chamba aparte es de poner lonas, lavar puestos En las mañanas Y ya acabo, ya pongo mi puesto Yo soy criado y nacido aquí en la calle de Peñón Ya se acabó Tepito, ya se acabó Tepito Antes pues la gente era más buena onda Ahora es más acá, más, ¿cómo te diré? Pues más, más voluble, más, te quiere ver abajo Y si estás abajo, y si estás abajo, te quiere pisotear Y la verdad pues ya no es Tepito Y la vuelve para la cama Tú también Paloma Ponía para allá Pues es un modo de vida un poco diferente de lo demás Pero antes, cuando en mi época de joven Esto era muy diferente que ahora Antes sí, este, como que más, más, este, más folclórico todo No había bailes, había, este, el comercio empezaba No había tanta competencia, no había tanto Había un poco de, este, como que había más solidaridad entre uno, hora en hora No había tanta violencia, bueno, ni aquí, ni en ningún lado Aunque, aunque supuestamente, Tepito siempre han dicho que es el barrio Bravo y yo Pero no había violencia La gente de aquí, y no tenemos problemas Cuando salió lo del barrio Bravo Era cuando los boxeadores empezó una época de oro aquí, ¿no? Que empezaron a, con José de Medell, desde, este, ¿qué en la acera? Calimí Gutiérrez Calimí, este, Rodolfo Martínez, que fue campeón del mundo también El famoso Gómez, toda esa época, ¿no? del boxe, por eso le llamaban el barrio Bravo De ahí surgió, estaba el Biclacoche, estaba este otro compa, también El Pajarito Moreno era de aquí, también, de la Rinconada El chino, por acá No, el, ¿cómo se llama? Este de aquí, ¿cómo se llama el parque? Bueno, pues son oriundos de aquí, yo sí Entonces, por eso fue el barrio Bravo En realidad, no, porque se eran, antes, pues sí se peleaban como en todos los barrios, ¿no? Y estaba bien, pues te, te respetaban, ¿no? Ya, te tiraban o algo y te daban chance de levantar Y decías, ya estuvo, ya estuvo, pero ahora, ¿no? Ahora si ganas, llegas, regresan con la metra No puedes ganar, ¿no? No puedes ganar, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.